Hace mucho la crítica, pues, de que, ah, ¿por qué solamente hacemos eventos para ponerles etiquetas a la belleza de las personas cuando, pues, no tienen nada que ver, teóricamente, no? No, sí, de hecho, pues, últimamente, y es de lo que más se habla, que los concursos de belleza nada más no buscan una caravanita, un cuerpo bonito, y que, de hecho, todas, todas las reinas de belleza tienen que tener algo más allá de eso. Carisma, uniqueness, nerve and talent. Saludos a... A veces. Pero sí, tienen que ser personas... No, sí, aparte, sobre todo, tienes que tener como que, no sé, un mensaje que dar, o querer ser una inspiración, o hacer un bien a la sociedad, al ambiente, pero sí tienes que tener acciones buenas, y, de hecho, es de lo que más importa hoy en día, que tú des algo bueno que ver, que saber a la sociedad. ¿Y eso les imparten dentro del entrenamiento? ¿O eso lo tienen que ver por su cuenta? Pues, eh, en lo personal, yo, ya era algo que tenía desde antes, no, no es así como que, ay, entré en un concurso de belleza, voy a comenzar un proyecto social, no, o sea, yo, ya desde un principio, desde chiquita, era como que me gustaba ayudar a otras personas, porque mis papás así nos los inculcaron, nos llevaban a todas mis hermanas y a mí, no sé, a comunidades de escasos recursos. En cada cambio de temporada era como que, pues, todos sacábamos, ¿no?, ropa que ya no necesitábamos, no queremos. Sí. Entonces, eh, íbamos a comunidades de que, a regalarlo, a donarlo, y, pues, era algo que me gustaba, aún estando chiquita, a mí me gustaba ir para aquellos rumbos, diré, porque casi siempre íbamos a las mismas comunidades. Y, pues, ya conforme pasó el tiempo, tiene mucho que ver que nos los inculcaron, te digo, porque mis papás están muy involucrados en cosas así, por ejemplo, mi papá es parte de una asociación que se llama Por un Mochis Mejor. Ok. Entonces, pues, ya tiene como que lo suyo y mi hermana tiene otro proyecto que se llama Un Propósito. Entonces, yo vivo con eso, o sea, vivo con lo que están haciendo en mi propia familia y, obviamente, es un ejemplo para mí. Y, pues, es algo que también me gusta. Mi papá tiene alguna actividad o algo y yo le digo, papá, yo te acompaño. No sé, aunque sea plantar un arbolito o lo que sea, pero, pues, yo sé que estoy haciendo un bien. Sí. Entonces, era algo que yo ya hacía y yo estaba consciente que al entrar en un concurso de belleza se fijan mucho en eso. Entonces, es así como que, ok, aunque no venga en los requisitos para entrar en un casting o algo así de que, oye, tienes que tener un proyecto social o algo así. Sí. Creo que no viene. Yo sé que es muy importante porque, pues, casi casi es lo fundamental hoy en día. Pero, ¿cómo te lo preguntan? Siento que te lo van a tirar como que una bola curva para que, en realidad, tú lo saques en vez de decirte directamente, oye, ¿tienes un proyecto social ahorita? No, pues, es que, o sea, si te hablan desde el principio de que, oye, ¿trabajas en algún proyecto para la comunidad o piensas tener alguno? Porque, pues, si hay niñas que entran sin tener alguno y, pues, también qué pena preguntarles de que, oye, ¿tienes? No. O sea, pues, obviamente hay algunas que, si no tienes algún proyecto social, tienes que pensar en uno. Pero, pues, como te digo, no es algo que yo lo hago porque, ay, entré en un concurso de belleza, quiero hacer algo bueno, ya nada más para que hablen y digan que hago algo bueno. Sí, por eso, ¿a qué crees que se deba que te pidan eso? Bueno, que lo vean como un requisito ya más allá de todo lo externo, ¿no? A la belleza en sí. Sí, porque, pues, normalmente las reinas son como una figura pública, por lo tanto, ejemplo a seguir de muchas personas. Y, pues, qué mejor que dejen buenos mensajes a la sociedad de que, oye, pues, tienes que apoyar a quien lo necesite, a tu medio ambiente. Entonces, pues, tienen que dar como que esas recomendaciones a todas las personas para que todos como que quieran ser mejores y todos aportemos a, pues, vivir en un mejor lugar y todo eso. Ok. Y a ti no te gustaría formar tu propia, eh, eh, ¿cómo sé? ¿Cómo es la palabra? Asociación, relación. Sí, tu propio movimiento, por así decirlo. Fíjate que sí me gustaría, pero ahorita, 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 ahorita ya, pues, es que involucra mucho eso, ¿no? Sí, aparte acabas de tener este momento. Sí, no tanto por eso, sino que involucra muchísimos aspectos de que considerar. Y, como te digo, yo estoy muy entrada en el proyecto de mi hermana, de mi papá. O sea, incluso en otros que me han, eh, me han invitado. Entonces, pues, ahorita siento que sí estoy bien. O sea, si, si estoy aportando demasiado para que no digan que no. O sea, si estoy en, en distintas causas. O incluso, pues, personales. O sea, no como uno en fijo de que una asociación o algo así, pero yo tengo como que mis proyectos personales, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo así para que lo vean. Ay, que es algo individual. Hace poco me tocó que por una calle cerca de mi casa había mucho cochinero. O sea, mucha basura en una esquina. Entonces, a mí me tocó verlo. Yo dije, ay, o sea, qué raro la gente. ¿Por qué? Porque era un tirador de papeles. Eran papeles. Entonces, ya al día siguiente, eh, creo que yo no salía de mi casa. Entonces, hasta el tercer día que salí y dije, no puede ser que aquí sigue todo este cochinero. Saludos al presidente municipal. ¿Qué es su chamba eso? Entonces, pues, dije yo, ¿sabes qué? Me voy a poner a juntarlo yo. Y, o sea, pues, agarré mis guantes, mis cubrebocas. Y ahí fui, pues, estaba una cuadra de mi casa. Entonces, me puse a juntarlo. Como te digo, son pequeñitas cosas, como dicen, de poner tu granito de arena. Que igual no tendrías necesidad de hacerlo si se estuviera cumpliendo, ¿no? Ajá. Pero ahorita, pues, está muy deficiente el servicio público en todo, yo creo. O sea, drenaje, agua, limpieza, ¿cómo se llama esto? En todos los aspectos. Inclusividad. Sí, de hecho, yo quiero hacer un video poniendo en evidencia todas las rampas que están deficientes, al menos en el centro de la ciudad. Porque, pues, afuera ya, como que al estar diseñando no hay. Ajá, sí. Aparte de eso, o sea, tengo que segmentar, si no, no me voy a morir ahí. Pero sí quiero hacer el video de ese y contándolas, o sea, yéndome por la retícula central de la ciudad, contándolas mientras hago un video, obviamente, de que, oigan, primera, acá. Y evidenciar qué tan mal están. Porque hay unas que de verdad, o sea, a simple vista, ni siquiera tú a pie las puedes cruzar. Sí, sí, pues. Por eso digo que son tantos defectos, tantos detallitos, que por eso ahora sí que nos toca a nosotros como ciudadanos, pues, ya, cuidar de nuestra ciudad y todo eso. Sí, fíjate que también ahorita que mencionas eso de las asociaciones y participar a eventos, bueno, no eventos, a movimientos que vayan a mejorar el... ¿Por qué me estoy tratando tanto? Que vayan en un índole de altruismo, es la palabra. Ajá, sí. Ahorita tengo una amiga que también vino aquí, que se llama Cristina. Y ella, pues, ha participado en bastantes asociaciones, estuvo en la Cruz Roja, estuvo en la Red Mundial de Jóvenes Políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso le abrió las puertas a que pudiera estar becada en la Iberoamericana de, pues, decía México, ¿no? Entonces, para todas las personas, esto no es nomás, este... ¿Cómo se podría decir? Te puede servir a ti a la vez que le estás ayudando a las personas, ¿no? Sí. Siento que es importante que la gente también vea eso. Sí, de hecho, pues, ofrecen muchísimas becas y premios a personas que hacen como que proyectos sociales. ¡Gracias!